... Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria, gracias por estar ahí, como siempre. Estamos en una muy buena compañía, Elsa López. Elsa, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, Elsa. Gracias por invitarme. Has venido con dos de tus libros, son, adivino que uno es de poesía y otro es tu novela que acabas de sacar, ¿no? Sí, esta es la última, mi última novela, Una gasa delante de mis ojos. Qué historia es esa, ¿no? Es una historia tremenda. Muy fuerte, sí. Alfonsina Storni. Me impresiona mucho este personaje desde que yo era muy joven. Antes de conocer la canción, que me acuerdo que la cantaba Mercedes Sosa, la primera versión que yo escuché de Alfonsina y el mar, pero me gustaba tanto esta mujer como escritora, ¿no? Entraron en mi vida juntas Gabriela Mistral, ella, y Edelmira Agostini, tres grandes voces de poetas. Y me impresionó la historia de esta mujer. Claro, porque ella se va, luego me contarás si has investigado, si se adentró lentamente en el mar o se arrojó, porque hay dos versiones. O sea, las dos versiones, y siguen estando las dos versiones. Siguen estando las dos, ¿no? Lo único cierto es que hay, ella llega a decir de alguna manera, ¿no? No explícitamente, pero yo lo he deducido a través de otros comentarios que hace o de cartas, que cuando algún día decida quitarse la vida, lo hará de una manera que no pueda retroceder. Yo pienso que si entra lentamente en el mar, por instinto, porque ella tenía terror al agua, no sabía nadar y además le tenía miedo, tuvo una experiencia muy joven, ¿no?, de caerse en un estanque. Y entonces, ella sabía ya lo que era sumergirse y no poder salir a flote, ¿no? La angustia, la desesperación del ahogo. Entonces, yo dudo que entrara despacio. Es la versión más romántica y más literaria, ¿no? Pero yo pienso que eligió el sitio exacto para tirarse donde no pudiera volver a salir. ¿Era en el club náutico de...? No, 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 ella se tiró. ¿Club de mujeres? Es un malecón que hay en el Mar del Plata, donde hay un paseo y un malecón y ahí... ¿Has estado allí? Se arroja el mar. He estado tantas veces con mi cabeza acompañándola. ¿Algún día irás a...? Algún día iré. Hay una propuesta... Yo conozco Buenos Aires, pero no he estado... Porque esto es en la zona del Mar del Plata. Del Mar del Plata. Pero ¿en qué parte, Elsa? ¿En qué parte exactamente del Mar del Plata? Porque yo he oído hablar de que era un club de mujeres que ya se iba a ir al lado. No, 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 no. No es eso. Me has dicho que es un dique, en el dique mismo. Sí, no, en el paseo marítimo. Claro, y ahí se arrojó probablemente porque quería suicidarse después de que se había detectado un cáncer de mama galopante o que no tenía ya reversión posible. Bueno, en aquellos tiempos era muy complicado, no había solución. Era muerte segura, ¿no? Ella sabía porque ya sabía, habían intervenido en un cáncer de mama que tenía, entonces le habían estirpado lo que tenía el cáncer. Pero ella, hay un momento en que vuelven a salirle unos nodos. Hay una mañana en que ella se detecta que tiene de nuevo bultos, no dice nada, pero empieza a sospechar que eso ya es el fin. Y es lo que le... Los dolores son tremendos. Ella no soporta los dolores del brazo, ¿no? Ella toda su vida dijo y lo decía en sus conferencias, ¿no? Que se negaba al dolor y que se negaba a tener una vida donde el dolor fuera lo principal. Y decide acabar con su vida de una manera, bueno, realmente muy trágica porque me imagino, ¿no? Cuando ella, en este libro yo lo que hago es contar, escribir una carta. Este libro es una carta que ella escribe en la noche antes de que amanezca y se vaya a arrojar al mar. Entonces, escribe una carta de despedida confesando todo su sufrimiento a lo largo de toda su vida y por qué ha decidido dar ese paso. Es una carta aquí, en la ficción, que escribe al hombre que ama. Nunca se supo quién era, aunque yo por las cartas y la documentación, he estado como diez años documentando, investigando a esta mujer, sí. Incluso me he escrito con su hijo Alejandro, el hijo que tuvo. Claro, sí. Ella tuvo este hijo con 18 años. Nunca dijo quién era el padre. Jamás, jamás lo confeso. Lo he deducido por una serie de historias que ha ido enlazando, ¿no? Está claro que era un hombre mayor, que era un hombre casado y con hijos, por lo cual no podía. Y que ella pensó en un momento dado que él lo abandonaría todo por ella, pero él no lo hizo. Y de ahí le viene a ella un largo discurso que dura como 20 años, donde siempre habla de, primero, de la libertad de una mujer para decidir tener un hijo soltera. En aquellos tiempos. Mujer avanzada en su época. Fíjate que va avanzada totalmente. Y lo que es más avanzado, el derecho a la sexualidad. Es decir, ella habla en sus mítines de que las mujeres tienen que tener libertad. Que ya entonces decir eso que es tan obvio era un asunto muy importante. Igual que decide su sexualidad y decide tener el hijo por encima del mundo entero, porque ella pierde su trabajo de maestra, pierde todo, ¿no? Y además el rechazo de la sociedad de aquella época, pues consigue reivindicar su nombre, reivindicar su situación como escritora entre los escritores. Llega a ser una mujer muy considerada. Muy reconocida, sí. Muy reconocida. Su borde fue un shock. Claro, ella tiene el premio nacional de la literatura. Y viene a España, ¿eh? Viene a España a dar conferencias. No sabía eso, sí. Viene a España a hablar de, bueno, de feminismo, porque ella es una gran defensora. Una gran activista, sí. De la libertad. Alfonsina Storni, que todo el mundo la conoce por Alfonsina y el mar, la canción magnífica. En fin, yo creo que se sigue escuchando, es una maravilla. La canción universal es el gran asunto y trasunto de la última novela de nuestra invitada, Una gasa delante de mis ojos, donde también intuyo que tú has elegido no solo la persona a la que te sientes unida por vínculos poéticos, sino también porque te identificas mucho como mujer. Es una historia magnífica, un deleite para leer y para conocer a Elsa, que es una gran poeta y una gran narradora, y que es guineana, palmera, andaluza. Estás en La Palma ahora, a caballo, Madrid, La Palma, ¿no? Sí, estoy, siempre estoy a caballo, ¿no? Desde que nací. Porque me traían de África a La Palma con mi abuela, de La Palma a Granada, con la familia de mis padres, de Granada a Madrid, donde al final acabé ya, acabó mi madre, ¿no? Estás situándose definitivamente desde que tengo 18 años. Pero antes de los 12 años yo iba cabalgando de isla en isla, de África, de continente en continente. De continente en continente, bueno. Y creo que he seguido con esa... Ahora vuelves igual, estás entre Madrid y La Palma. Sí, sigo cabalgando a la espera de que me pare. Fuiste como a buscar tu origen, además fuiste a investigar y a dirigir unos proyectos en La Palma muchos años después. Sí, en el año... Yo empecé a investigar en La Palma en el año 72. Cuando yo dejo Madrid me voy a La Palma, por razones personales, me instalo en La Palma de nuevo. Y entonces comienzo a hacer mi tesina, que fue sobre las supersticiones en la isla de La Palma. Las supersticiones, sí. Las supersticiones. De ahí avancé para estudiar la brujería, porque cuando yo llegué a Madrid con las investigaciones, Caro Baroja, Julio, que trabajaba en el CSIC, y estuvimos juntos trabajando, no trabajando, yo iba para aprender con él, ¿no? Con él y con Pérez Vidal. Don José, yo lo conocí, qué maravillosa persona. Palmero, investigador. Palmero, investigador maravilloso. Buena gente. Yo llegué a Caro Baroja a través de Pérez Vidal, porque eran amigos. Entonces cuando Pérez Vidal le comenta que yo estoy trabajando sobre brujería, Caro Baroja, sí. Era su tema, el tema de Caro Baroja. Entonces le interesa mucho y nos ponemos en contacto y empezamos a intercambiarnos historias, ¿no? Entonces me meto en el mundo de la brujería, en La Palma. Qué historia es eso también, ¿no? Qué historia es eso. Qué descubriste ahí que te puso especialmente... Bueno, pues que brujas... A ver las aislas. A ver las aislas, ¿no? A ver las aislas. Conociste brujas incluso, ¿no? Sí, muchas. Algunas han muerto ya, eran personas ya muy mayores cuando yo las conocí. Es que cuando uno habla de brujas, uno siempre piensa en la bruja con la escoba... La mala. La mala, la bruja mala de Blancanieves, ¿no? Pero, bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas brujas, ¿no? Muchas clases de brujería. Las que tú conociste, ¿qué hacían? ¿El bien? Bueno, sí, hacían el bien. Eran sanadoras, curanderas, sanadoras. Y alguna pensaba que hacía el mal porque los vecinos pensaban que lo hacía y ella había asumido ya el papel de bruja mala. Pero fue la más linda de las que conocí, ¿no? ¿Llegaste a creer en sus poderes, Elsa? Sí, sus poderes eran reales, ¿no? Sí, evidentemente, porque la sabiduría popular es lo más grande que hay, ¿no? Nadie puede negar que detrás de una receta de una hierba o detrás de una receta aquellas, de alguna composición de elementos, elementos algunos ficticios, ¿no? Pero otros reales, existe la curación y existe el bien y existe el mal. Es decir, yo puedo hacer una receta donde tú sufras grandes dolores de cabeza, de estómago, perder la novia y perder el equilibrio y quedarte al suelo. Porque tengo la receta. Hay que tener cuidado con las brujas malas. Para hacer el bien, pero... Y para que te reconcilies y para que te enamoren y para que te enamores y para enamorar. Es verdad, es verdad. Y eso es verdad, al final. Es cierto, es cierto. Hay recetas que son muy antiguas, ya los egipcios las utilizaban. Sí, sí. La receta donde se utiliza la menstruación femenina ya seca, como polvos que se machacan y se combinan con otros elementos más irreales, como alas de mosca secas y cosas de estas. Lo que funciona es el menstruo. El menstruo está demostrado científicamente que tiene unos componentes que eso te lo dan en un café y puedes perder la cabeza. Perder la cabeza por una mujer es una expresión. Eso en La Palma, además, pura cosa. Eso en La Palma, en cualquier sitio. Creó una mitología tremenda de La Palma y en cualquier lugar. Porque es verdad que la mujer, la mujer canaria, tuvo mucho poder entonces en la mitología reciente, tampoco tan antigua, ¿no? No, no. La mujer, la madre, la hija. La madre, la hija, sí, sí. Un gran poder ante el hombre. La mujer en Canarias, antropológicamente, está demostrado, es un elemento muy importante. En las islas donde hubo más emigración, donde los hombres se fueron a buscar el pan a Venezuela o a Cuba, claro. ¿Quedaba la mujer con toda su circunstancia? Ellas son las que se quedaban intentando llevar adelante la casa, los hijos, el ganado. Es decir, que esa presencia de la mujer en la historia de Canarias es real. Estudiaste una cosa que me llamó mucho la atención, que era la influencia del viento en la locura canaria. Sí. Ese fue un tema, eso es un tema también apasionante. Ese es un tema que, bueno, al principio no me tomaba muy en serio, incluso di una conferencia, me acuerdo, en la Facultad de Medicina en Zaragoza. No se lo creían. Se me pusieron de uñas los médicos, pero poco después, bueno, claro, yo les llevaba las muestras y otras investigaciones que habían, bueno, hay una investigación muy interesante hecha en Israel sobre la influencia del viento en los soldados cuando vigilan las fronteras, como cuando el saraf sopla, tienen que cambiarlos en el puesto, a lo mejor a la hora, cuando en días que no sople ese viento, pues a lo mejor están seis horas. Pero cuando sopla el saraf tienen que cambiarlos porque enloquecen. Pierden la cabeza. Y hay un manicomio en Tel Aviv dedicado expresamente a enfermos del viento, o sea que no es ninguna locura. ¿Y en Canarias qué isla es la más afectada? Pues la más afectada son aquellas donde el viento sopla con mayor fuerza, como puede ser en La Palma. También Lanzarote sopla muy fuerte, ¿eh? Sí, bueno, hay puntos. En casi todas las islas hay determinados lugares. Es fuerte aventura. Y curiosamente la gente lo dice, ¿no? Entonces, sí, lo comentan. ¿Algo pasa? Sí, algo pasa. El viento no se está influyendo. Están asirocados, dicen. Asirocados se dice, efectivamente. Cuando el viento es del sur. Ese está asirocado. Ese está asirocado. O también decimos, tiene una ventolera. ¿También? Le dio una ventolera. ¿Por qué decimos le dio una ventolera? Pues porque el viento se le metió en la cabeza. ¿Por qué eres poeta? ¿Cómo te nace a ti la vocación poética, Elsa? Sí, porque mis tías, las de Granada, cuando yo vivía en Madrid con ellas, muy pequeña, me dormían con romances. A Benámar, A Benámar, Moro, de la Morería. El día que tú naciste, ella me dormía oyendo aquello como un cuento, pero un cuento con música. Entonces, digo yo que fue eso. Fue eso y una profesora de literatura, Carmen García del Diestro, que nos obligaba a leer poemas en altavoz, poemas universales. Entonces, todos los días, todos los días, durante dos años que fue profesora mía, nos obligaba a leer poemas en clase en altavoz, cada día a uno. Y yo me gustaba. Luego me elegían para recitar en las... Yo te he escuchado, una manera de recitar muy cálida. Bueno, claro, pero no es porque yo la tenga cálida, es porque tuve esa gran profesora que me inculcó el amor a la poesía y cómo decirla, ¿no? Y además, yo intento inculcar eso también en los poetas, que la poesía no es solamente escribirla, es que hay que aprender a decirla, la de los otros y la tuya. Has hecho una gira con Fabiola Soca en su vida, muy bonita. Sí, maravillosa, qué mujer, qué voz. Fabiola ya es en sí un ángel. Es un ángel. Y se unía contigo, pues fíjate que espectáculo. Y ahora se viene conmigo a Madrid a presentar la novela. Ah, no lo sabía eso, sí. Sí, en el Ateneo de Madrid, el 20 de marzo, presento la novela y ella canta. Una mujer con mucha sensibilidad. Ella va a cantar Fonsina y el mar, para mí. Qué precioso, tiene una voz deliciosa. Es maravillosa. Puede ser una delicia. Pues hicimos una gira por muchos sitios, estuvimos en el extranjero, estuvimos en muchos países y luego aquí en Canarias, yo creo que lo hicimos en casi toda la sigla. En muchos sitios. El viento y las adelfas. El viento y las adelfas, que es el título de un libro tuyo. De mi primer libro, del año 73. ¿Tienes un poema que nos puedas, ya que nos has abierto el apetito? Bueno, me has abierto el apetito. Que nos pueda recitar Elsa. No sé, voy a leer un poema abierto así. ¿Eso es una antología tuya? Es antiguo, sí, es una antología. Desde el año 1973 al 2003. Luego la gente pregunta, el libro es una antología que se puede conseguir en las librerías y pueden deleitarse con Elsa. Si no se encarga porque Hiperión es una gran editorial de poesía. Bueno, voy a leer este porque es muy sencillo. Hoy quiero regresar, tengo miedo al saber que la higuera se va volviendo grana y al viejo nisperero le han crecido los gajos hasta alcanzar la casa. Hoy quiero regresar, cuando febrero se acerca ya sin frío, para recobrar aquel remolino de almendras y tuneras. Aquel olor a salitre y miel de abeja que se despeñaba cuesta abajo por el camino de la ermita y los dragos. Hoy quiero regresar al muelle, las norais y la sirena de los barcos. Regresar a ti, al otro lado de los sueños, por donde multiplicas la ternura y los muertos. Claro, lo que decía antes, nos vas a dejar durante unos instantes pensando en lo que hemos escuchado, ¿no? Que es el arte de recitar, el arte de escribir y el arte de luego de recitar, ¿no? Sí, yo pienso que, yo soy muy apasionada, entonces cuando yo quiero explicarme, yo creo que la pasión debe salir hacia afuera. Si no, cualquier argumento que tú expongas, puedo estar equivocada, pero lo que está claro es que lo expongo con pasión. Sea la vida de Alfonsina, sea un poema de amor, sea un poema político, ¿no? Políticamente, más que poemas, nunca he sido una escritora social. No es lo social, pero eres una mujer de sentimientos. Pero sí lo vuelco en las crónicas o en las opiniones. En tus artículos, que te leo mucho, en la opinión. Ahí sí que vuelvo. Ahí eres más política. Mi parte política me desahogo ahí, ¿no? Como cuando dijiste a los diputados canarios que eran unos ignorantes, no sabiendo que el día de las leyes canarias para elegir a un escritor y eligieron a un científico. A don Blas Cabrera, que también es un gran personaje, pero que no era el... Y un grandísimo científico... No era el tipo de escritores al que se les rendía y se les rinde. Claro, si es el día de las letras, son letras. Los llamaste ignorantes a los señores diputados. Sí, se les tapó, estaba apasionada en ese momento. Bueno, no me retracto. No, luego cambiaron de opinión. No, yo no me retracto. Los que dijeron eso eran ignorantes del tema. No sabía. Porque la ignorancia no es un insulto universal, es decir, eres un ignorante para todo, no. Eres un ignorante en ese, en ese momento, cuando pronuncias públicamente, porque un político es un hombre público, cuando un político se pronuncia sobre un tema y demuestra su ignorancia en ese tema, se le dice. Y en eso no he sido una mujer siempre... Cuando era joven era imprudente porque tenía consecuencias. Ahora soy muy prudente porque, digamos, soy una anciana, puedo decir todo lo que pienso. Es verdad, Elsa, que la novela y la prosa van contigo íntimamente aliadas, pero has hecho y haces muchas más cosas. Tienes tu propia editorial también y editas a otros. Sí, bueno, porque la escritura es una pasión. Entonces, si es una pasión, te gusta escribir, te gusta leer. Y te gusta que los demás sean leídos. Es decir, creo que esa pasión abarca todo. Cuando a una persona le gusta leer, cualquier libro bueno que caiga en sus manos, tiene la necesidad de difundirlo. Bueno, pues esa pequeña pasión me entró, rebobino, porque fue hace muchísimos años, antes de hacer ediciones La Palma. ¿Estabas en Madrid? Sí, estaba en Madrid. ¿Y ya estabas trabajando en un editorial? Y fundé una editorial, SIDARMETA Ediciones. Claro, que lleva el nombre de SIDARMETA, que es un indio que conocí maravilloso, que trabajaba en el Banco Mundial, que era un hombre de una... Bueno, era espléndido, generoso intelectualmente y políticamente. ¿Y le pusiste el nombre a la editorial? Y le puse el nombre de Metas, SIDARMETA, sí. Entonces ahí empecé a editar. Bueno, la editorial era de otra persona, entonces me encargo a mí que la montara y que hiciera algunas ediciones. Edité algunos títulos hasta que ya, como el gusanillo era muy fuerte, dije, yo hago mi propio editorial. Sí, ahí empezó Ediciones Ideas. Y ahí empezó Ediciones Ideas. De La Palma. Y ahora esto lo has publicado en la novela en Ediciones Ideas, tú publicas en otras, publicas en la tuya y publicas a otros en la tuya, ese es el mundo del libro. Sí, bueno, siempre he tenido cierto pudor de editarme a mí misma, no por nada, no está mal si uno lo hace, ¿no? Pero me da un poco de apuro. Me da un poco de apuro porque pienso que no pasa por el rigor del lector ajeno, como son las otras editoriales, que te dicen sí o te dicen no, porque a mí me han dicho que no en algunas editoriales y otras me han dicho que sí. Entonces, yo por pudor y por miedo a meter la pata, entrego los libros a una editorial que es ajena a mí. O sea, que no lo hago porque me parezca que está mal. Hay gente que se edita en su propia editorial y no pasa nada. Hace 30 años fuiste madre de un bebé que no... Me lo contaste una vez la historia. A mí todavía esa historia, la tuya, que luego ha tenido tanta repercusión en España, tantas historias como la tuya, nunca nos cansaremos de contarla, porque si nos acostumbramos a verla como normal, fíjate el lío tremendo de los niños robados, que ustedes conocen el tema, a las madres que se les hizo presumir que sus hijos habían muerto. ¿A ti te pasó? A mí me pasó en el año... Bueno, en el año 81 es cuando nace mi hija, que tenía este nombre, se llamaba Macarena, yo la iba a llamar Macarena. Y entonces, bueno, esa niña, en ese hospital de San Ramón en Madrid, donde ha habido muchos más casos que el mío, la niña me dicen que está muerta, que ha nacido... Bueno, primero me dicen que nace viva, pero que tiene complicaciones, luego me dicen, suben a la habitación, me dicen que ha muerto... Y lo más fuerte es que te dan un bebé congelado. Yo quiero verla y me dicen que no, que para qué, que la niña es deforme, que es mejor que no la vea. Pero cuando yo estoy en casa y ya empiezo a recapacitar sobre los pasos que yo he dado en esa clínica, yo empiezo a recordar que al salir de la anestesia, porque además me anestesiaron completamente, antes de bajar al paritorio, que esto es importante, claro, eso es lo que dice el abogado, es que me estás contando una historia, pero cuando a mí se me va el efecto de la anestesia, veo al médico que me enseña un bebé y me dice, la niña está mal, la voy a bautizar, dale un beso. Entonces yo recuerdo, siempre recuerdo ese beso porque era un fría, 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 estaba tan helada, tan helada, que cuando lo he contado después, evidentemente los médicos dicen, eso es imposible, un bebé recién nacido está calentito, está claro. Y entonces, además estaba blanca, blanca como esta mesa y estaba muy fría. Esto es en el mes de febrero, 5 de febrero del 81. Ese año, en el mes de mayo, detienen al médico y a la monja de esa clínica, a dos monjas y a una comadrona. Y cuando sale el reportaje en interview, yo le digo a mi marido, digo, pero fíjate, fíjate si esta niña que aparece aquí en un congelador, es idéntica. Tenían un bebé en un congelador, una especie de bebé. Un bebé congelado que es el que enseñaban a las madres. Como el que engañaban a las madres. Es en Madrid, porque en otras clínicas, porque esto es una cadena. Sí, sí, hemos visto. Llevamos tantos años luchando. Sí, ahora es cuando aparece, pero hace tres años, o cuatro, cuando empezó a destaparse el asunto, que lo destaparon los hijos. Sí, sí, los buscamos sus padres, sus padres auténticas. Comienzan en el país a buscar a sus madres, hacen una llamada en internet, y a mí me llega esta llamada, porque también mi marido lo ve en el periódico, que hay una dirección, a esa dirección se dirige, y ya nos ponemos en contacto todas las madres, en ese momento, las que están denunciando el asunto. Y hacemos una plataforma de denuncia. No ha prosperado. La Fiscalía, a pesar de todo, está archivando los casos. Hay un alarma tremendo ahora con los hijos, diciendo que no se archiven estos casos. Pues se archivan. ¿Por qué se archivan? Pero se archivan por una razón muy simple, porque no hay papeles. Cuando yo pido los papeles, bueno, yo tengo suerte, porque en mi caso consta que hubo un nacimiento, porque yo tengo el permiso, yo era funcionaria allá, era profesora de instituto, por lo tanto, tengo el permiso de maternidad. Claro, yo tengo papeles del ministerio, donde consta que se me da un permiso por maternidad, con esas fechas. Luego ha habido un parto, ha habido una firma del médico, diciendo que ha habido un nacimiento, y que hay una niña muerta. Dice que está muerta. He visto imágenes de madres y padres, que han ido a exhumar el presunto hijo enterrado en tal sitio, y está vacío. No hay ningún resto en ese lugar. Es falso el entierro. Es falso. Y cuando dos madres... Porque me decían, nosotros solo enterramos... Nada, dos madres conmigo, hemos ido a la almudena a pedir los papeles, se nos ha dicho, que en mi caso concreto, que no existe, porque al cabo de los 10 años, nadie reclamó ese enterramiento, y entonces todos los huesos han pasado a un osario. Es una historia difícil de creer, lo de que haya muerto, pero tú puedes suponer que tienes una hija de 30 o 31 años. Bueno, yo puedo suponer que está muerta, ojalá, ojalá. Pero podemos pensar... En el sentido, para mi tranquilidad... No sabemos, ¿eh? Pero claro, ¿quién me dice que no? Porque no hay papeles. En la clínica desaparecieron todos los papeles. La policía desaparecieron los papeles, que es lo más grave. El comisario que llevó la detención del médico y las dos monjas de la clínica en particular mía, está muerto. Cuando hemos ido a la policía, la policía no sabe nada. No hay ni un documento. Y cuando he ido a recoger el legajo de aborto, porque me lo ha pedido el abogado de ese niño, o de esa hija, en el caso a mí era una niña, lo que me entregan son una documentación falseada. Las fechas están cambiadas. En lugar de 81 pone otra fecha. No, perdón, en lugar de 78 pone 81. Bueno, cosas delirantes. ¿Por qué? ¿Qué historia más tremenda? ¿Y qué hacemos las madres? ¿Qué hacemos si no esperar? Yo ya he llegado un momento que no pierdo la esperanza tampoco, algún día a lo mejor, porque hemos depositado nuestro ADN en una clínica en Madrid donde acuden los hijos que tienen dudas, depositan su ADN y se hace un contraste. Quizá un día hay una sorpresa. No se sabe, ¿no? Pues no lo sé. Pero en cualquier caso, lo único que deseo es que... Claro, has llegado a decir, ojalá esté muerto, porque el dolor tuyo es que esté viva. Que tengas una hija que no conoces. Sí, sí, lo digo, sé por qué lo digo. Es decir, no quiero sufrir más, ¿no? Ahora que ya se destapó, que ya todas las madres nos sentimos como más unidas por el mismo caso, parece que el dolor compartido... Compartido es menor, sí. Se atenúa. Claro, que yo pensaba que era la única, que me había pasado a mí y menos mal que mi marido nunca pensó que yo estuviera loca, porque ha habido otros casos de madres con las que estoy en contacto que toda su familia... Que no hay credibilidad, claro. ...decían que estaba loca, que cómo iba a ser eso posible. ¿Cómo iba a ser eso posible? Nadie lo imagina. Fíjate, la cantidad, la historia es multitudinaria, muchos hijos y padres buscándose mutuamente. ¿Eso influyó en tu literatura de alguna manera o lo has tratado de...? No, 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 lo he evitado completamente. Solamente hay un libro que se editó, Inevitable o sea, ¿no?, que se editó justo en el 82, lo de mi caso es el 81, la niña. Sí, sí, lo siento. Entonces, sí, solamente en este caso, porque escribo mucho sobre la desaparición de mi hija, sobre la muerte de ella, no digo nada, no hablo de que esté o no esté. Pero de alguna manera habla y escribes, claro. Sí, hablo de su frío, eso sí que lo recuerdo, porque cuando me han dicho que si ya dudaba entonces, de alguna manera demuestro con este libro que yo no dudaba, que yo no dudaba, porque de alguna manera vuelvo a hablar de ese frío cuando beso a la niña, son metáforas, son quizás, son, bueno, algo que dejo caer, ¿no? Porque yo también, yo también dudaba en aquella época, ¿no? Es decir, dudaba de mi propia cabeza. Decía, no voy a lucubrar sobre esto, ¿por qué va a estar viva? ¡Qué tontería! Pero durante años, muchos años, yo me sentaba en Madrid, en una cafetería o en la calle, y veía pasar niñas que yo decía, ahora tiene cuatro años, pues se parecerá, ahora tiene cinco, ahora tiene seis. ¡Qué tortura! Y ahora miro a muchachas, incluso he colgado la foto en internet, la foto mía de la edad mía, la edad que tendría ahora, tendría 29 años. ¿Se parecería a ti en todo caso? Claro, yo he colgado una foto de mía con esa edad para ver si hay alguien parecido y se encuentra su cara ahí, ¿no? Ha habido casos de gente que sí se han creído que se parecían, pero bueno, a la hora de hacer la prueba no... Que es el punto, claro, el ADN es irrefutable en buena parte para saber los lazos. Sí. Es verdad, Elsa, que en tu vida literaria de mujer, con mucho valor en muchos aspectos, has tenido también amatares, el hecho de estar vinculada a la Isla de la Palma, te ha vinculado muchísima gente, luego también en la península, has viajado mucho. Ahora tienes un sueño que te lo vas a conceder, o te lo han concedido. Los Reyes Magos, yo sigo creyendo en los Reyes Magos. En eso de viajar, que es lo tuyo, ¿vas a ir a dónde? A La Ponia. A La Ponia. Los Reyes Magos me han regalado un viaje para ver las auroras boreales. Pienso que uno llega a una cierta edad que ya no tiene ganas de... Los sueños, ¿no? Claro, que tiene que realizar los sueños, ¿no? Y los tiene que realizar pronto, pronto, porque llegará un momento que ya confundirás los sueños con la realidad. Todavía sé lo que es un sueño y quiero cumplirlo, ¿no? Yo tuve dos sueños. Uno era ver las ballenas aparearse. ¿Lo conseguiste con... Llegué y no había ballena. ¿Ah, sí? ¿A dónde fuiste? A Argentina, al sur de Argentina, donde en Asayo... Ay, ¿cómo se dice la...? No me acuerdo cómo se llamaba el sitio donde se aparean, es famoso. Y cuando llegué, ni una ballena. Pero bueno, seguimos viaje y fuimos a ver Perito Moreno, que es una de las maravillas del mundo. Perito Moreno. Sí. Paisaje espectacular. Paisaje espectacular de hielos, una cordillera de hielo maravillosa, de color azul, por reflejo de la luz, que es una de las cosas que más me han impresionado en la vida. Y bueno, y ahora voy a ver, a ver si también tengo mala suerte y las auroras boreales se acaban. Las auroras boreales en Laponia, que es el momento. Se acaban, es el momento. Están ahí explotando. Creo que es una belleza tremenda, ¿no? Digo, a ver si cuando yo llegue ya se han ido, pero no. Yo creo que las veré. Por lo menos daré un paseo en trineo por la noche. En el Ateneo de Madrid dirigiste el Departamento de Literatura durante un buen tiempo, dos años, dos, tres años, y ahora presides el Ateneo de la Laguna en Tenerife. En La Palma, Tenerife, Madrid, yo no sé cómo buscas el tiempo, escribes. Has sido profesora toda tu vida. Es una cosa que, en fin, que te abarca mucho el ser docente. Y un día fuiste, porque Antonio Gala te lo pide, a su centro para estudiantes, para jóvenes creadores. Esa experiencia fue, yo sé que acabó medio mal, pero fue buena para ti la experiencia con los jóvenes creadores, ¿de acuerdo? Sí, sí, maravillosa, tan maravillosa que todavía, bueno, sigo conservando relaciones con muchísimos de los jóvenes que pasaron por la fundación. Algunos de ellos me llevan la editorial, otros están viviendo en mi casa de ocupas en Madrid, otros están en distintos países, en China, en Roma, me escriben, seguimos en contacto, vienen a La Palma a verme, de vez en cuando, cuando se echan una novia, cuando se casan, bueno, estoy esperando un niño, voy a verte, va, viene a La Palma. Es decir, sigo mi relación con ellos, porque fue una experiencia tan maravillosa y tuve un contacto tan directo. ¿Cuatro años tuviste? Aprendí tanto con ellos, sí, aprendí mucho, aprendí pintura, aprendí literatura, aprendí de todo, ¿no? Y aquello es un convento, ¿no? Es un convento, el convento del Corpus Christi. El convento del Corpus Christi. Yo vivía dentro del convento, me habían preparado una especie de apartamento pequeñito para cuando Antonio Gala fuera, entonces yo me quedaba en ese apartamento. Cuando iba Antonio, se quedaba él en el apartamento y yo me iba a una habitación de monja que me habían preparado maravillosa en la última planta del convento y ahí vivía mañana, tarde y noche. Mi marido iba y venía, mis hijos iban y venían, mis amigos, por allí pasaron José Hierro, Pérez Reverte, todos los amigos, escritores, pintores y músicos pasaron por allí. Y bueno, todo fue espléndidamente hasta que me peleé con Antonio. Sí, esa historia del encuentro y desencuentro tendrías que contarlo algún día con detalle, ¿no? No, no. Porque eran tan amigos ustedes. Sí, muy amigos, más de 20 años de amistad y de relación. Venía a La Palma, pasaba las navidades en casa con mis hijos. Yo lo conocí contigo un día por una entrevista que me lo presentaste tú. Teníamos una relación estupenda, ¿no? Y bueno, estábamos muy bien hasta que de repente le lleve la contraria. La lleve la contraria. Un carácter muy duro, Antonio Gala. Y en un momento determinado él dice, pues la fundación Antonio Gala, yo soy el presidente y es mía y yo le dije, lo siento mucho, pero yo soy la directora, yo soy la que dirige y por lo tanto, aquí se hace lo que yo mando. Pues aquí mando yo, pues aquí mando yo. Imagínate dos caracteres como los nuestros enfrentados y entonces me dice, pues bien, pues a la calle, pues vale, me presenta la carta de dimisión y la firmo y adiós, ¿no? Y ahí acabó la historia. ¿Y no habito reconciliación? No, 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 yo no soy rencorosa, pero soy mala en el sentido que... Llamaste a las brujas de la palma a ver que había que... Sí, no, no, no. Yo tengo una goma de borrar en mi alma que funciona perfectamente. Cuando alguien te... Cuando alguien no me gusta, no lo mato, pero lo borro. Lo borras del alma, ¿no? Lo borro, sí, lo borro. Tengo esa goma de borrar que es mi perdición porque yo borro de verdad. Es decir, tú pasas por mi lado y no te veo. Y no te veo. No te veo. Ha llegado un momento en que no he borrado mucha gente. La verdad es que tengo 69 años y puedo presumir de que he borrado poca gente. Pero borro, borro de verdad. Y en ese sentido pienso que soy mala porque no tengo capacidad de perdón, ¿no? ¿Quién sabe si esta historia acaba bien? A pesar de lo que tú has dicho. Bueno, no sé. Fue un idilio muy fuerte, la verdad. Ya lo sé. Ahí hay mucho amor y cuando haya amor hay odio también. Hay mucho amor y mucho odio, ¿no? Sí, sí. Pues Elsa, quedamos para otro día para seguir hablando de tantísimas cosas y sobre todo de la vuelta de tu viaje a Laponia a ver si encuentras las auroras. Un abrazo muy fuerte, Elsa. Muchas gracias. Y a ustedes también. Muchas gracias. Sigan en la compañía de la televisión canaria. Gracias. 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 Gracias.